Hola, ¿estás viendo Ciudadano Podcast? Yo soy Roy Ayala y el día de hoy te voy a contar una historia. Así es, bueno, esta historia implica a dos hermanos con poder en el Perú. Y no hablo de un poder económico, que fácilmente podrían tenerlo, pero no es tanto el caso. No hablo tampoco de un poder intelectual o académico. Pero, la verdad, dudo mucho que lo tengan. Pero sí hablo, perdón, tampoco hablo mucho menos de un poder de masas, ¿no? Porque el partido que estos dos hermanos dirigen no creo que tenga para convocar siquiera a una apoyada. Hablo más, en realidad, de un poder político. Político en el sentido de que estos dos hermanos tienen un partido y que está en el Congreso. Y que actualmente uno de estos hermanos está en la presidencia del Congreso. Y, o claramente, tienen una cuota de poder. Entonces, estoy hablando de los hermanos Waldemar, o Valdemar, como quieran llamarlo. Yo le llamaré Waldemar. Y el prófugo, Vladimir Serrón. Y no solo de ellos dos, ya que, o sea, que ya es bastante decir, ¿no? Sino de su familia también. Y además, de la universidad de la cual salieron y en la cual también trabajaron. Y que estoy hablando de la Universidad Nacional del Centro del Perú, UNCP. Sin más que decir, vamos con esta historia. Comenzamos con algo importante que quiero mencionarles. Y es que el día 9 de octubre de este año, del 2024, el señor Waldemar Serrón, congresista por Perú Libre, por el partido político de izquierda, izquierda marxista, me atrevería a decir incluso, fundada por su hermano. Este señor, Waldemar Serrón, ha presentado el proyecto de ley 9142. Así es, el proyecto de ley 9142. Y que este proyecto de ley lleva por título, que además me parece impresionante y totalmente descarado. El proyecto de ley se llama así. Proyecto de ley que declara de necesidad pública la cesión de uso de 5 hectáreas del Fundo El Porvenir para la ampliación física de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Así es, la Universidad Nacional del Centro del Perú, UNCP. Entonces, con este título ya se irán imaginando y ya se les hará evidente el interés de Waldemar Serrón y sus intenciones. Y es una ley, porque, o sea, claramente es una ley con nombre propio. Y es una ley para ceder el terreno de salud a una universidad. Y no solo es eso, ¿no? No es solo que va a ceder 5 hectáreas, porque el señor quiere ceder 5 hectáreas por 100 años a la UNCP. Además, bueno, o sea, como si eso fuera poco, lo grave es que el señor Waldemar Serrón trabajó como docente nombrado en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y no solo eso, fue docente de la facultad a la cual quiere beneficiar ahora. Entonces, y este señor es docente nombrado de esta universidad, o bueno, fue docente nombrado antes de ser congresista de la República. Y claramente esto significa que no solo hace una ley con nombre propio, sino que también es una ley que beneficia a su anterior trabajo, a su anterior centro de labores, y que al que probablemente va a volver después de ser congresista. Y si logra aprobar esta ley, probablemente sea bien recibido a su vuelta. Y bueno, entonces vayamos a la lectura, a darle lectura a lo que dice este proyecto de ley 9.1.4.2. Y entre sus líneas, este proyecto de ley dice declarar de necesidad pública la sesión de uso de 5 hectáreas del Fundo del Porvenir de Propiedad de E-Salud a favor de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Así es como inicia este proyecto de ley. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Fundo del Porvenir? El Fundo del Porvenir está ubicado en la ciudad de Huancayo, es un terreno grande y que está, claro, en el departamento de Junín y está al lado de la UNSP, de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es un terreno extenso y que este proyecto de ley, bueno, continúa y dice así. La sesión de uso de 5 hectáreas del Fundo del Porvenir será por un plazo de 100 años a partir de la publicación de la presente ley. Entonces el señor Waldemar Cerrón quiere ceder 5 hectáreas de E-Salud, de propiedad de E-Salud, a su universidad prácticamente, ¿no? A la universidad a la cual laboró y enseñó y a la cual va a volver probablemente después de ser congresista. Y quiere ceder a esa universidad por 100 años. Entonces vamos a continuar con la lectura de este proyecto de ley. Bueno, este proyecto de ley también dice que este terreno se cederá con la finalidad de construir el pabellón de la Facultad de Educación con sus respectivas escuelas profesionales. Por ello, la medida beneficiará a miles de estudiantes que contribuirán en la formación de nuevas generaciones. Entonces, este terreno va a ser donado a la UNSP y va a pertenecer a la Facultad de Educación. O sea, ahí se va a construir la Facultad de Educación. Y como lo veremos más adelante, este señor, Vladimir Cerrón, trabajó en esa misma facultad, en esa misma facultad de la Universidad de Huancayo. De esta Universidad de Huancayo. Entonces, este señor, Valdemar Cerrón, pretende ceder esta extensión de terreno por 100 años. Y que me parece exagerado. Por lo que ya les dije, es una ley que no me apropia. Entonces, la iniciativa de ley continúa. Y dice así, la presidencia ejecutiva de E-Salud y el rector de la Universidad Nacional del Centro de Perú adopten las acciones necesarias para el convenio en un plazo de 60 días. O sea, después de que se publique esta ley, previamente se tiene que aprobar en el Congreso, tiene 60 días para que la presidenta ejecutiva de E-Salud y el rector ejecuten esas medidas, ¿no? Las medidas que crean necesarias. Ahora, veamos cómo justifica Valdemar Cerrón este proyecto de ley. Entonces, entre sus fundamentos de este proyecto de ley, dice, La Universidad Nacional del Centro del Perú, UNSP, enfrenta un crecimiento sostenido en su facultad de educación. Impulsado por la creciente demanda social de los programas de estudios en el ámbito educativo. Es decir, según Valdemar Cerrón, hay una tendencia creciente de los jóvenes que quieren optar por las carreras de educación. Entonces, así se evidenciaría que habría un aumento en la cantidad de postulantes, ingresantes y también de matriculados en estas carreras. Sin embargo, los datos que presenta este señor en la argumentación de su proyecto de ley no se corresponden tanto o no lo favorecen tanto, ¿no? Porque la realidad es distinta. Y hasta el punto en que este congresista incluso se contradice en su propio proyecto de ley. ¿Y por qué? Porque el número de postulantes a la UNSP no está en aumento. O sea, de acuerdo con los propios cuadros que presenta el señor Valdemar Cerrón, no está en aumento durante los últimos cuatro años. Y por el contrario, en realidad está a la baja el número de ingresantes y postulantes a esta carrera en específico, ¿no? De la UNSP. Entonces, así Valdemar Cerrón presenta un cuadro donde señala que en el 2020 hubo 1.404 estudiantes a las carreras de la Facultad de Educación. Y también presenta datos del 2022 que en el 2022 tuvo 1.332 postulantes y en el año 2023 tuvo 1.309 postulantes. Entonces, claramente hay una tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque en 2020 tuvo 1.404, en 2022 1.332 y en el 2023, el año pasado, tuvo 1.309 postulantes. Entonces, hay una clara tendencia a la baja. Y esto es un cuadro que presentó el mismo señor Valdemar Cerrón en su proyecto de ley. Entonces, no estaría muy justificado más o menos su proyecto de ley, ¿no? Y entonces, por lo que hay una clara tendencia a la baja entre los postulantes a las carreras de educación de esta universidad. Y lo mismo también sucede en el caso de los ingresantes a la Facultad de Educación, ya que en el año, según los datos que presenta Valdemar Cerrón, en el año 2022 tuvo 377 ingresantes. Y en el año 2023, la cantidad se redujo a 259. Y así, la cantidad de ingresantes también está a la baja. Ya que, y está a la baja hace cuatro años, ¿eh? Ya que en el 2020 fue de 409 ingresantes. Entonces, desde el 2020 hasta el 2023, hay una clara tendencia al descenso de la cantidad de los ingresantes. Entonces, no se explica mucho por qué el señor Valdemar Cerrón ve una necesidad de ceder este terreno de salud a la UNCP y en beneficio solo de esa facultad, de Facultad de Educación. Y en el caso de los matriculados, en el caso de los matriculados a las carreras de educación, de la Facultad de Educación, las cifras se invierten. Y esto vamos a explicarlo así. Y que también es un cuadro que ha presentado el señor Valdemar Cerrón. Y hay una clara tendencia al alza. Entonces, al alza de estudiantes matriculados desde el 2020. Y en el 2020 eran 1.372 matriculados en toda la Facultad de Educación de la UNCP. Así, en el año 2022, la cantidad de matriculados en la Facultad de Educación de la UNCP aumentó a 1.672. El doble, en realidad. Y en el 2023, la cifra fue de 1.708. O sea que... O sea que, según los datos que presentó el señor Valdemar Cerrón, o según los cuadros, solo los... En el caso de los matriculados a esta Facultad de Educación de la UNCP son los que... son los únicos que ven un crecimiento en el número de estudiantes, ¿no? Entonces, lo único que crece en esta Facultad es el número de matriculados desde el año 2020. Entonces, así se evidencia que esta propuesta del señor Valdemar Cerrón beneficia a los alumnos que desaprueban cursos. Y, claro, y claramente se quedan más años o ciclos en la universidad. Y de ahí viene esta jerga popular, ¿no? Que se conoce como los cicleros. Entonces, el señor Valdemar Cerrón está haciendo una ley para los cicleros de la Facultad de Educación de la UNCP. Entonces, el señor Valdemar Cerrón quiere quedar bien con esta Facultad y específicamente con los cicleros porque no hay digamos no hay evidencia de que según los datos que el mismo Valdemar Cerrón presentó en su proyecto de ley no hay evidencia de que el número de ingresantes y de postulantes haya aumentado. Y más bien está al descenso. O sea, los huancainos no quieren estudiar educación. Lamentablemente. Y ahora vayamos con este el vínculo laboral que tiene el señor Valdemar Cerrón con la Facultad de Educación. Entonces, el congresista Valdemar Cerrón señaló en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones al momento de postular como congresista de la República cargo que ostenta hoy y este para postular a las elecciones generales del 2021 en el cual fue elegido claramente por la región de Junia y ahora es representante en el Congreso por esa región. Y en esa hoja de vida el congresista Valdemar Cerrón dice que obtuvo el grado de licenciado en Pedagogía y Humanidades en la UNSP. O sea, egresó también de esa facultad de Educación en el año 1995. Y también según su hoja hoja de vida congresista Cerrón también fue docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú UNSP desde el año 2002 2002 hasta el momento en que fue electo congresista y fue este y tuvo que dejar ese cargo o ese cargo de docente nombrado en la Universidad Nacional del Centro. Y así es, bueno, ese es el vínculo laboral y también académico que tuvo el congresista gualdemar Cerrón y también hay un documento que es del 2016 donde dice que gualdemar Cerrón es docente nombrado en la categoría de principal a tiempo completo adscrito a la Facultad de Educación entonces gualdemar Cerrón egresó de esta facultad trabajó en esta facultad como docente y ahora quiere beneficiar a esa misma facultad creo que sus intenciones ya están muy evidentes y por eso quiere beneficiar a esta facultad con 5 hectáreas de terreno estas acciones claramente se entienden que bueno con estas acciones de gualdemar Cerrón que podríamos entender que pasa por la cabeza de gualdemar Cerrón tal vez es que cree que con todo lo que hizo en el Congreso ya no será reelecto en un nuevo proceso de elecciones y por eso quiere asegurarse la simpatía de los estudiantes y de los docentes de la UNSP y claramente de la universidad de la facultad de educación a la que tal vez ve en un futuro este laboral y que claramente puede regresar después de terminar sus funciones como congresista entonces ahí quiere asegurarse la simpatía de todos los estudiantes de la facultad de educación de la UNCP ahora vayamos con la historia de la familia de de gualdemar cerrón y la UNCP bueno la esta universidad la universidad nacional del centro del perú UNCP tiene tiene historia tiene historia con la familia cerrón ya que hasta el año 1990 el padre de los hermanos cerrón el docente también de esta universidad Jaime Cerrón Palomino que fue que al momento de su muerte o al momento de fallecer de perder la vida fue vicerector académico en esta universidad en la UNCP y hasta que hasta que ese mismo año fue hallado sin vida y con claros signos de haber sido torturado por las fuerzas del orden entonces por la y que también hay un juicio en un proceso judicial en curso y que en el cual hay mayores luces a que Waldemar Cerrón saldrá ganador de ese juicio de ese proceso judicial porque las evidencias van que si fue torturado por las fuerzas del orden que operaba en ese entonces en Huancayo y es que el señor el docente Jaime Cerrón Palomino fue acusado de ser parte de Sendero Luminoso entonces por esa por esa presunta relación habría sido ejecutado por las fuerzas del orden en el año 1990 que en ese año fue que dejó de existir Jaime Cerrón Palomino el padre de los hermanos Cerrón y al respecto hay un libro que ha escrito Vladimir Cerrón se llama la historia censurada de la UNSP donde básicamente rinde un homenaje a su padre y entre todas esas líneas hay una parte en la que menciona a solicitud de los estamentos universitarios se acordó perenizar la memoria de los mártires de la UNSP caídos en la defensa de la universidad la cultura y la investigación científica y Vladimir Cerrón continúa el consejo universitario quedó en rendir un reconocimiento póstumo a Jaime Cerrón Palomino categorizándolo como rector y procedió dentro de un plazo de 90 días a la construcción de un mausoleo en el cementerio general de Huancayo y Vladimir Cerrón en ese libro continúa permanecen los restos de tan insignia maestro en representación representación de todos los mártires universitarios en la misma reunión se acordó dar trámite a la dación de la ley para que la UNSP se denomine Jaime Cerrón Palomino o sea o sea que la universidad la UNSP rindió homenaje póstumo a Jaime Cerrón Palomino nombrándolo rector y además se construyó un mausoleo en el cual fue enterrado él Jaime Cerrón Palomino en representación a los mártires universitarios y además se pretendió dar una ley para cambiar el nombre de esta universidad de la UNSP de la Universidad Nacional del Centro de Perú a cambiarlo por el nombre Jaime Cerrón Palomino padre de los hermanos Cerrón entonces ese es el vínculo que tiene los hermanos Cerrón con esta universidad es decir que hubo claras intenciones de nombrar a esta universidad como su padre pero esta ley hasta donde sé nunca se dio sin embargo su viuda la señora Berta Rojas López la viuda del señor bueno del docente universitario Jaime Cerrón si organizó un evento en honor a su esposo y esto es algo que también menciona Vladimir Cerrón en su libro en su libro historia censurada de la UNSP y Vladimir Cerrón dice bajo el lema leer más para producir cultura leer más para producir más cultura la UNSP bajo la conducción de la facultad de educación facultad de la cual quiere dar un beneficio Vladimir Cerrón realizó el primer congreso latinoamericano de comprensión lectora Jaime Cerrón Palomino del 21 al 25 de julio del 2008 así la señora Berta Rojas López fue presidenta de la comisión organizadora de este primer congreso de lectura que llevó el nombre de su esposo difunto de su esposo fallecido entonces ese también es otro dato que quería añadir a esta historia y también según la hoja de vida de Vladimir Cerrón que presentó ante el Juliado Nacional de Elecciones para participar en las elecciones regionales y municipales del 2018 Vladimir Cerrón en ahí dijo que fue docente en la UNSP desde el año 2011 hasta el año en el cual ganó las elecciones municipales como gobernante de Junín como gobernador regional y también en un documento de la UNSP de la misma universidad que data del año 2016 se señala que Vladimir Roy Cerrón Rojas fue docente nombrado en la categoría de auxiliar a tiempo parcial adscrito a la Facultad de Medicina Humana de esta universidad de la UNSP entonces quedan claro los vínculos entre la familia Cerrón y la UNSP y en especial claro las facultades de medicina y de educación entonces creo que aquí ya que quedó esto todo evidente y espero que hayas disfrutado de esta pequeña historia con datos verídicos y que son corroborables y bueno llegamos al final de este video y si te gustó bueno no olvides dar un déjale ahí tu like una manita arriba y si si puedes deja un comentario en este video para que me digas que tal te pareció esta historia y bueno volvemos ya otro día en otra ocasión en otro video con una nueva historia sobre la política nacional del Perú entonces yo soy Roy Ayala hasta un próximo video adiós chau